¿Qué decís? ¡Fuelva, González! ¡Venlo a ti! ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! Sí, Mía. Ya se lo dije a mi nono. Casi se muere, pero ¿qué va a hacer? Tendrá que aceptar nomás. Sí, yo sé. Mía, te llamo después. Creo que ya estoy yo, ¿verdad? Eso fue un balazo. ¡Fuelva, González! ¡Joder, mejor no salgas! ¡No salgas! ¡Fuelva, González! ¡Te estoy esperando! ¡No, Bruno! ¡No, Bruno, por favor! ¡No más desgracias! ¡San de ahí, pita! ¡Acabemos con esto de una vez por todas! ¿Qué está pasando aquí? Vine a matar a Jorge González. Ah, bueno, entonces no es con nosotros. ¿Está loco? ¿Cómo va a matar a mi sobrino? ¡Con esto! ¿Me parece bien? Será mejor razonar cuando deje la escopeta. ¡Vamos a la calle! ¡No, no le digo la muerte! ¡Uy, déjame, caramba! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el guachimán? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, por favor! ¡Más a la escopeta! ¡Felvenita, por favor! ¡Vete a casa! ¡Esta es una foja de hombres! ¿Dónde está Juan González? ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Juel! ¡Párenle la paloca, Juan! ¡Juel, pide asilo en la iglesia! ¡Juel!